Estoy volviendo loco por ti, y tú no te imaginas jamás Siempre que pasas junto a mi, no me imagino ni nada Estaba casi a punto de hablar, pero no se que puedas pensar Va creciendo mi obsesión, y siento mucho este miedo Te aconseja mi corazón, de hablar que llego todo No sé, solo me voy a aguantar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarme, no ¿Cómo poder decirme que sin ti vivo, cristiano? Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión, y siento mucho este miedo Me aconseja mi corazón, de hablar que llego todo No sé hasta dónde voy a aguantar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo poder decirme que sin ti vivo, cristiano? Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Ay, yo subo, ay, yo subo, loco por ti, compadre Esa dedicatoria para Ivonne